Uno puede ser que estén considerando entrar a la universidad, porque los veo como aprendiendo sobre algo, instruyéndose. También los veo como haciendo un clic con personas muy inteligentes, puede ser con profesores. Los veo haciendo un clic, los veo conversando, puede ser que entren a la universidad y tengan un papel bien activo dentro de la universidad. ¿Está bien? Ok. En cuanto a salud, me está marcando muchos que van a andar muy ansiosos, algunos van a estar bajo alguna depresión bastante fuerte, otros no pueden dormir, otros están teniendo mucho dolor de cabeza, una presión en su cabeza o una migraña, otros están teniendo problemas en su memoria, otros están teniendo problemas con su vista. También pudiera ser que estén teniendo problemas con su piel, alguna alergia o alguien se quemó y algo se ha ido infectando.